Los que más se notaron en la Marcha del Orgullo en Guadalajara fueron los policías que iban adelante del contingente. Aunque previamente a la marcha anual hay reuniones de agrupaciones y colectivos de la diversidad con autoridades para explorar la logística, ya en el desarrollo de la caminata la policía se hizo notar, pero eso no sucede con las manifestaciones de otros grupos. Se quejó la activista Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa Jalisco. Desde el 2016 tenemos documentada la violencia institucional, hoy nuevamente, después de reuniones operativas y burocráticas que nos hacen tener en el Ayuntamiento de Guadalajara con las diferentes dependencias de gobierno, aquí estamos viendo a policías que no solicitamos al inicio de la marcha tapando la lona principal y esto vuelve a suceder. Lo que esta agrupación solicita es el apoyo de seguridad, pero lo que se espera es que la marcha tenga la visibilidad, no los policías, ellos deberían ir al final. Por eso la activista señaló que es una actitud de rechazo hacia la comunidad, por eso hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por otro lado, cuestionó que a pesar de que existe una dirección de diversidad sexual en Jalisco, es muy pobre la aportación, incluso dijo que la comunidad ha recibido violencia institucional de esta área hacia las mujeres. La comunidad sigue esperando resultados a tres años de su creación. Por ejemplo, no hay campañas de información en casos de discriminación, son las asociaciones civiles las que terminan haciendo. Que tenga la diversidad sexual un presupuesto, no hay etiqueta para lo que son las direcciones de diversidad sexual del Estado, lamentablemente mientras no haya una etiqueta, un presupuesto destinado, simplemente van a ser simulaciones. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz. ¡Mismos impuestos! ¡Mismos derechos! ¡Mismos impuestos! ¡Mismos derechos! ¡Zapata a Viviera! ¡El Tacón es Anduviera! ¡El Tacón es Anduviera!